...y tengo el nervio de si me van a seleccionar o no, quiero decir, lo que pasa es que uno los ve como unos rock stars así, inalcanzable, no, al final... ...detrás de cada papel... ...Familia y amigos de mi gente 3.0, la gente de ella como andamos, bienvenidos a En Podcast Palabras, en vivo y en directo con ustedes, 14 países que amamos el arte, la música, todo lo que pasa en el entretenimiento y acabamos de entrar, nada más y nada menos que con la película de la semana, recuerde que usted en Royal Fist va a tener la mejor experiencia de cine, en pantalla grande se va a ver Loneless para que no se lo pierda, y pues yo de entrada les digo que soy fanática del suspenso y promete demasiado terror, suspenso, un poco por ahí de una atmósfera criminal, está interesante Jesus. Uy no, yo quedé, quedé angustiado, ustedes no lo saben pero acá en el set el sonido es como el del cine, se escucha así durísimo, bum, y de esos sustos que uno lo sienta aquí en el pecho así, pra, ya, ese susto es el que paga la plata cuando uno va al cine, uno va al cine es para que lo asusten, se ve buenísima la película, así que vayan con alguien a quien puedan apretar bastante porque se ve bien angustiante esa película. Claro que sí, pero por supuesto que nos dé la opinión, una actriz presentadora, creadora de contenido desde Venezuela para el mundo, llega aquí a Colombia con un monólogo que usted no se va a perder y que más adelante vamos a hablar un poquito a detalle con ustedes, Ana María Simón. Daniela, Jesús, yo tengo miedo, es que no le pillo, no le termino de pillar el acento a Jesús. Ah, no, no, cálmate que ya poquito a poco vamos a... ¿De dónde crees? Estoy ahí, estoy ahí dándole la oreja a ver si lo pillo, pero tranquilo, yo lo voy a adivinar. ¿De dónde crees que es? Al final preguntamos. Estoy entre costeño, entre cubano, entre no, por por torro, ¿me tienes confundida Jesús? Varia gente me dice lo mismo. Estás bien, sí, estás bien. ¿Antillano o costeño? ¿Rolo no eres? No, 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 bueno, ya me dirás. No, pero bien, buen oído, buen oído, te vi bien ahí. Viste, yo estaba pillando. Firme. Me encanta. Mira, mi Ana, 30 obras de teatro, tenemos 15 películas, 10 novelas, me hubiera dicho el recorrido, radio, televisión, estás en la pantalla, en nuestra mente, en el oído todo el tiempo, me quedo corta, la verdad, de tu carrera, así que yo quiero que seas tú quien nos diga, claro. Yo, que te cuente. Claro, cuéntanos ahí, entonces. Yo te voy a decir algo, después de todos esos números que tú has sacado, yo después de esta hora aprendí a vivir 50, ¿sabes? Todo eso sirve, toda esa experiencia sirve y yo le agradezco mucho porque, hombre, si es verdad que comencé muy joven, comencé a los 15 años, tengo 50, o sea que ya llevo una ruedita en esto. Y lo último que hice, lo más reciente que hice, antes de 50, que es esta obra que espero ustedes puedan ir a ver, fue un podcast. Y claro, cuando uno hace un podcast en condiciones un poquito más artesanales que esta, lo haces en un modo petit comité, ¿sabes? Lo haces con equipo mínimo y lo chévere que yo siento que ha sido el haber pasado por canales de televisión, estudios de grabación, radios grandes, o sea, circuitos importantes, sets de cine y todo, es que tú empiezas a entender la labor que cumple cada una de estas personas que están acá, el maquillador, el iluminador, el director de fotografía, el camarógrafo, el director, el productor, hombre, que mira que lleva ya un trabajito encima. Pobre hombre. Pobre hombre. Y claro, cuando tú haces un podcast, termina siendo mucho de todos. Sí. Y yo admiro mucho a estas nuevas generaciones que hacen el podcast así de una, porque digo, ¿y cómo saben iluminar si nunca tuviera un set? Sí. ¿Sabes? ¿Cómo saben maquillarse? Estos pelados de ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Estos pelados, ¿cómo se montan sobre un micrófono, sabes? Sobre un escenario y hacen comedia, qué sé yo, o ¿cómo se enciende un micrófono y hablan con aquella propiedad? Bueno, son generaciones diferentes, eso es todo. Ana, te tengo una pregunta. Con tanta experiencia en películas, en novelas, en radio, en otros países, o sea, tú ya tienes muchísima cancha, pero se siguen sintiendo los nervios. A la hora de montarte ya sea detrás de una cámara, en un escenario, ahora con tu monólogo, ¿cómo es el cuento? Si sientes esos nervios aún o ya te sientes más confiadita, más canchera. Al principio yo decía, oye, es que si no siento los nervios, entonces esto no me sirve. Porque sí sientes los nervios, claro que lo sientes, pero también depende mucho de cuánto te hayas preparado para ese momento, ¿sabes? O sea, yo en 50 cada vez me asusto menos, te lo voy a confesar. Porque, bueno, porque ya es una obra que ha rodado mucho, es una obra que además está creciendo porque las obras tienen esa virtud que tú comienzas, la obra del día del estreno, lo que van a ver el sábado aquí en Bogotá no es ni remotamente lo que fue en Caracas el 14 de septiembre del 2023, ¿sabes? Entonces, a ver, que toda esa rueda que te van dando los distintos meses y todo eso, te sirve para que, bueno, para que ese nerviosito tú lo sientas. Una vez Robert De Niro dio una entrevista y dijo, ay, yo no me asusto. Yo no me asusto porque yo sé que yo voy a hacer mi vaina bien, ¿sabes? Robert De Niro. Y bueno, Robert De Niro. Pero uno también tiene que tener, al final tú escuchas a Robert De Niro, tú escuchas al Pachino, tú escuchas a Brad Pitt o cualquiera de estos monstruos, y te das cuenta que tienen los mismos miedos que uno. Total. Hubo una en España, yo vivo en Madrid, y hubo una reunión entre cuatro de los actores más emblemáticos de España, Javier Bardem, Javier Gutiérrez, y los cuatro decían lo mismo. A mí a veces no me llaman para un casting, decían. O hago un casting y tengo el nervio de si me van a seleccionar o no. Es decir, lo que pasa es que uno los ve como unos rockstars así, inalcanzables, y son como uno al final. Detrás de cada papel hay mil castings. Sí, correcto, correcto. Si uno cree que a veces están muy lejos, o que son de otro planeta, o tienen otro diseño en su cuerpo diferente, y no, realmente no. Es muy bonito lo que dices. Y Miana, tú dijiste anteriormente algo que me parece muy importante resaltar, y es que tú dices, bueno, las generaciones cambian, y sí, pero entonces quiero preguntarte que yo creo que la respuesta es un poquito obvia, porque tú te acoplas a cualquier formato. Tú creas contenido, sigues con ese humor que te caracteriza, pero te quiero preguntar, ¿cómo era antes? Que de pronto hacer contenido era un poquito más difícil, entre comillas, y hoy en día con un celular cualquiera se puede hacer viral, con un bailecito. Antes tú no hacías contenido, antes tú formabas parte de una industria. Es decir, yo quería hacer teatro, y yo contrataba un teatro con un texto con el que yo llegara, y yo como productora, valga la redundancia, producía mi obra. Pero era bajo un paraguas inmenso del Ateneo de Caracas o del Celar, que eran teatros grandes allá. Igual con la televisión, igual con la radio. Entonces yo lo que creo es que, obviamente, se ha democratizado, que palabra tan difícil, de Macarajot, democratizado, se han democratizado los medios, pero también hay que estar atentos, ¿no? Porque es verdad que no podemos serlo todo. Tenemos también que delegar, tenemos también que entender que no somos óptimos en todo. Entonces tenemos que buscar cuáles son nuestras fortalezas. Sí, las fortalezas, eso me gusta. Mi Ana, tengo una pregunta, y es que te voy a decir, yo soy teatrera también, y te voy a decir que aquí en Colombia uno trabaja con las uñas. Pero quiero ver esa perspectiva, cómo ha sido, cómo es allá, ¿me entiendes? Cómo es fuera de Colombia. El teatro sigue siendo un poco no tan valorado, apoyado. Aquí en Colombia te digo, espero que hoy en día no sea así, que un poco el teatro, y en Bogotá no pasa. Es que yo soy caleña, y en Cali sí, vea, usted se manté el viejo, lo saca y se hace la falda, porque es que no hay vestuario, no hay como aquí en Bogotá, que hay más apoyo y me encanta. Pero el teatro es muy artesanal con las uñas. No sé cómo fue tu experiencia. No, siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido, salvo que trabajes con un gran musical en Broadway o una gran producción en Gran Vía, pero sí es verdad que yo siento que por más artesanal que sea, tú también puedes ir optimizando los recursos. Es decir, tú puedes mejorar todo. O sea, tú no tienes por qué ser, como diríamos en Venezuela, no tienes por qué ser un rancho. ¿Sabes? Puede ser algo que, oye, a ver, y voy a partir de lo básico de lo que estoy viviendo actualmente. Mi obra es teatro y es teatro, no es stand-up, ¿sabes? No es que tú llegas, pones un banquito, que eso yo también lo hago. Yo me he dedicado al stand-up durante muchos años, pero ahorita decidí hacer un monólogo teatral. Y esa apuesta, oye, con pocos recursos tú puedes hacer algo bastante digno. Total. Con el hecho de ser teatro, tú tienes que ningunearlo así. Sí, que verte muy escuelero, sí, eso es cierto. Bueno, tenemos una propuesta para ti, Miana, y es que estamos hablando de las etapas, del pasado, millizos, ¿no? Y hoy es jueves también, porque recuerda que los jueves en la virtualidad tenemos el famoso TVT, que es como regresar al pasado. Pues vamos a hacer algo más o menos y tenemos una dinámica contigo. A ver, tenemos el baúl de los recuerdos aquí para ti. Y tú nos vas a empezar a explicar, a contar, qué es eso, qué pasó. ¿Listo? Vamos a ver qué tal sale. Una anécdota, lo primero que se te venga a la mente. Dele, pues, dele, pues, pase. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Mira, esto habla mucho de la obra. Ese es Simona, esa es mi perrita que estuvo conmigo 14 años. ¡Guau, qué montón! Y el lunes pasado, el 19, cumplió dos años de haberse ido al arco iris, como decimos los que somos propietarios de, propietarios no, esclavos, esclavos de nuestras macotas. Y, oye, que yo te pueda hablar así de ella ahorita, riéndome, que diga, ay, mi amor, y me ría, eso es parte de lo que le pasa a mi personaje en la obra. Ok. Porque yo siento que el humor salva de todo, ¿sabes? O sea, el humor cuando pasan los días, el tiempo hace su trabajo, pero el humor, si tú lo vas metiendo por allí, por las rendijitas que quedan, que se puede colar, pues, bueno, eso alivia, eso alivia. Y hablar ahora de Simona, así, tranquila, y que no me duela, ¿sabes? Es parte de esa evolución del dolor. Es que ese luto es fuerte. Hombre, el solo hecho de escucharte relajada hablando de tu perrita, y yo pienso en mis perros que están vivos, y de solo pensar que no los voy a tener y hacerme agua al ojo. Ya, pero es que te digo algo, cuando se te va una madre, a mí me habían dicho, una amiga me dijo, dos días después que se murió Simona, me dijo, ajá, ¿y cuál quieres ahora? No, hombre, no. No, cállese la boca, que yo no quiero perros, hasta la otra vida, y ya estoy curada, y ya quiero, ¿sabes? Pero tuvo que pasar un rato, ¿eh? Claro, el luto, claro. Es como un luto de una pareja que se va. De un hijo, de todo, claro, porque como tú dices, nos volvemos esclavos, o sea, literalmente estamos en proa de ellos. No, pero tú ni pienses en ese momento, porque tú no tienes más perros y no los disfrutas. Olvídate. Bueno, continuo, eso está chévere, me gustó, hasta a mí me removió como esa emoción de ver a Simona. Bueno, vamos con la víctima. Así que vamos, a ver qué hay. ¿Con qué no salen acá? A ver. ¡Hombre! ¡Ay, qué lindo! Oye, ¿ustedes se fueron a dónde? ¿Dónde fueron a investigarme? ¡Qué lindo! Esa señora se llama Lucía Esperanza Pazmiño, es mi madre. ¡Guau! Un tremendo fotón. Un fotón, ¿no? Y son muy parecidas. Sí, tienen un tumbado. ¡Ay! Ella está ahora mismo en Venezuela. Está, bueno, viviendo todo lo que estamos viendo los venezolanos ahora, que ya saben que no es poco. Y bueno, ella está ahora, ella es una guerrera, ¿sabes? Porque está pasando ahora por un luto importante. Y tú la llamas y te dice... Ella fue la que me llevó a mí a entender que el humor es el que te salva. Ok. Porque ella habla de su actual situación. Ella dice, ahora soy bipolar, dice. Ahora soy bipolar porque se ríe, llora, se ríe, llora. De repente está de buen humor, de repente echa un chiste de la tragedia que le acaba de ocurrir. Entonces, bueno, yo creo que al final tus padres pueden ser tus grandes maestros con las herramientas que tengan. Porque mi mamá no es perfecta, así como yo no soy una madre perfecta. Pero bueno, uno es lo que es con lo que tiene. Total. Yo quiero preguntarte, y es hablando un poquito del arte y lo que lleva más adelante, que vamos a hablar más de tu monólogo y todo. ¿Cómo fue decirle a tu mamá, mami, yo me quiero dedicar a actuar? Yo quiero ser actriz, yo quiero... Porque es que yo sé, en mi caso, también afortunadamente tuve una buena mamá, o sea, que me dijo, dale, está bien. Pero siempre dice a mi heredita como, segura. Sí, claro. Si quieres eso. Pero es como, ¿por qué no estudias mejor algo de verdad? Eso es lo que le dicen a uno siempre. Mira, dijiste algo verdad. Eso me fui para la Habana. Mira, a ver, es que mi madre... Yo nunca tuve que decírselo. Es que yo no sé hacer otra cosa. O sea, desde que... Qué linda respuesta. Qué linda, naciste con eso, chévere. Yo no, yo es que, mira, a los 12 años yo entré al grupo de teatro de mi colegio y de ahí para adelante no hubo nunca un momento de decirle, mamá, me quiero dedicar a esto, ¿no? Porque es que ella no me vio con ninguna otra inclinación que no fuera eso. Ya sabía, ya, ya. Mi papá, por ejemplo, era ingeniero y daba clase en la universidad. Y él, bueno, yo siempre digo que los padres, mientras pongamos, podamos tener a nuestros hijos cerca, tengámoslos, porque se van a ir. Sí. O sea, hay un momento donde no van a querer estar contigo. Te lo digo yo, que soy madre de una niña de 12 años y ahorita ella... Sí, mamá, pero no me toques mucho en público, pero anótalo. Claro que está en la etapa de... Está en la etapa. En la etapa de nada que... De nada que ver, no, que no se enteren que tengo madre. Sí, es que no es tan cool ya. Pero a ver, que los padres, mientras puedan estar con sus hijos, yo siempre sugiero eso. Y mi padre, que era ingeniero, que él sí me quería llevar por el camino de los números y no lo logró, él me llevaba clases, a sus clases, y yo lo que hacía, para que yo lo viera a él dando clases de ingeniería. Y yo recuerdo que yo me metía debajo del escritorio de él mientras él daba la clase y lo que me ponía era a leer textos de teatro y a jugar Lego y a hacer cualquier otra cosa que nada tenía que ver con él. Y ahí ratificaste tu decisión de que ni por el hijo de madre ibas a dar clase de nada. Ni por el hijo de madre, pero ni loca. No, él miraba el escritorio y decía, no. No. Esta no. Bueno, vamos a seguir destapando este baúl, sacando a ver qué más cositas encontramos. A ver. Ay, mi amor. Bueno, ahí comenzó. Eso fue mi primer trago. Ahí empezó el tema. Ahí empezó el tema. Era de refresco. No así la marca, pero era refresco. Pero vi lo bien que me lucía un vaso en la mano. Poemia, claro. Bien, poemia. Y esto es lo mío. Y por ahí me fui. Muy bueno. Y ahora, bueno, aquí estoy en Colombia esperando que me inviten los traguitos cuando corresponda. Eso me encanta. Aguardiente. No, mi papá era aficionado a la fotografía y esa foto la tomó él porque a mi papá le encantaba revelar. Teníamos un cuarto oscuro en casa de estos que se ponen la luz roja, ¿sabes? Y revelabas en agua. Y yo recuerdo que yo alucinaba porque ver cómo aparece la fotografía luego de que la metes al agua y ¡fum! Va saliendo. Como una Polaroid, pero de verdad. Va brotando, va brotando como desde el fondo hacia arriba. Es magia, es magia. Entonces, claro, mi papá que quería llevarme al mundo de los números y tal. Y por otro lado, tenía como ese hobby, esa afición a la fotografía que era arte al final. ¡Guau! Pues bueno. Dijo, bueno, sí. Dijo, bueno, me rindo. Mira, tengo una pregunta ahí así de chiquita que te vemos en pantalla, como esa foto. Quiero preguntarte, ¿cuál fue el primer personaje? Porque uno siempre tiene un personaje que dijo, pues mi primero y que dije, sí, me encantó. A ver, el primero serio, hay un autor venezolano que se llama Quiles Nazoas que tiene una saga de zainetes y yo hice varios zainetes en la universidad, que son como obras cortas de época, ¿no? Pero luego sí es verdad que la primera obra de teatro que hice profesional se llamó Nunca dije que era una niña buena. ¡Uy! Y yo era como una malandrita de estas que asaltaba a gente en la calle, cualquier parecido con la realidad latinoamericana, es pura coincidencia. No, claro, esos son los mejores personajes porque sos muy libre, eres muy libre de hacer lo que quieras, no hay que verse muy puesto, muy bien. No, 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 no. Libertad. Y además es con un autor que se llama Gustavo Ott, que es un autor que ha sido exitosísimo a nivel mundial en el mundo del teatro y claro, era para mí un honor que mi primera obra profesional fuera con un texto de él. Entonces, bueno, ese fue el primerito. Ay, me encanta. Vamos a ver la siguiente foto, a ver si ella es una niña buena o si por ahí vemos algo de niña mala. A ver, ¿qué pasará? Tengo miedo. ¡Oh! ¡Qué cosis! La mirada, el cigarro, todo. Oye, esa foto, tremenda foto. Esa sí, esa es un fotón. Esa es un fotón que tomamos en los breaks de ensayos de la Compañía Nacional de Teatro. Ese era un compañero de Luis Cardona, un compañero de teatro que otra amiga nos dijo, vamos a tomar fotos por ahí en los pasillos. Y nos fuimos a tomar, esa era la época donde uno creía que el cigarrillo no hacía daño. O sea, y uno fumaba y en esa época que era muy loco porque te dejaban fumar en todas partes. Era, oye, mira, imagínate, a mí me tocó todavía. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 36 años. ¿Fuera de qué? A mí me tocó todavía la época en la que permitían fumar en los lugares cerrados. Y ya yo tenía el pelo así, te estoy hablando de hace 15 años. Y uno llegaba con el pelo heredísimo a la casa y todo el cuarto día, la cama, todo a cigarrillo. ¿Tú no llegaste a la época en la que dejaban fumar en los aviones? No, tampoco. ¿Sí? Hermana. Eso solo me tocó con Sean Connery en las películas de James Bond. Bueno, yo soy un poquito más acá, pero todavía yo llegué a esa época. Además, yo fumaba y a mí me daba vergüenza fumar en los, perdón, a mí me daba vergüenza fumar en los aviones porque era muy loco. No, era que había una pantalla transparente y tú te metías en el cuarto de fumadores y te morías tú allí con tú. Ah, y ahí era ante todo el mundo. Pero es que además era loco, a eso iba, era muy loco, tú fumabas en las últimas tres filas, que por supuesto se iban para todo el avión, ese humo se iba y al lado de tres niñitos recién nacidos. Ay, no. Yo decía, pero ¿qué sentido tiene esto? Pero bueno, uno con el tiempo maduro y se enteró de lo que hace la nicotina. Menos mal la regulación de los lugares públicos porque qué horrible. Es terrible. Hasta los amigos del colegio que los papás fumaban llegaban oliendo a cigarrillo al colegio sin ellos ni siquiera fumar. Epa, que todavía a mí me sorprende que a estas alturas incluso los fumadores, yo fui fumadora y yo no soy de esas fumadoras que, ay, échate pa allá, a mí me gusta el olor al cigarro, lo reconozco. Pero a mí no me gusta en mí, ¿sabes? A mí no me gusta oler, a mí no me gusta que el pelo me huela a cigarros, que la ropa me huela a cigarros. No, y ustedes no pueden olerla, pero ella huele deliciosa. Uy, sí. Tú y yo ya está aquí con un olor que enseguida como que yo con un rientazo. Ay, 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 te sacudió. Sabrosísimo, amor. Ay, nos emocionamos. Me encantó. Bueno, este baúl de los recuerdos estuvo muy bueno, felicitamos a nuestra productora que ella revolvió ese baúl. Gracias, cariño. Y me encantó esas historias. Vamos a irnos con una entrevista antes del corte de comerciales, ministro, es una entrevista. Estuvo buenísimo con el gran Jesse Uribe, canción nueva. Vamos a ver qué le preguntamos al calidoso de Jesse. Oye, me encanta el lanzamiento porque escucho la canción y de entrada ese intro me remite como a un forajido, qué sé yo, Clint Eastwood, John Wayne, esos Spaghetti Western que tenían esas canciones todas bacanas con esa trompetita, o sea, en qué se inspiraron para crear esta canción que está súper chévere. Qué bacano que diga eso porque no me lo habían dicho y es la idea. Esa canción fue un pedido que le hice yo a Jos Favela, un gran compositor, hicimos un álbum completo y lo grabamos en la tierra de él que se llama Caytime y es así, estábamos en una, o sea, el atardecer arropaba una llanura súper bonito y dio como para hacer esa idea. Esa era la idea, estábamos montando a caballo, todo el cuento y hizo esa canción, la verdad le pedí una canción que narrara como mi vida, le comenté lo que era yo y lo que vivimos nosotros los que somos bohemios. Entonces me pareció súper chévere, súper bacano. Gracias mi hermano, esa es la idea, la verdad que es una canción que la pueden recibir en cualquier momento de la vida, yo soy igual de romántico que usted hermano, yo a pesar de que le canto al dulce pecado y que mantemos las ganas y eso, mi raíz es muy romántica y a mí estas canciones me ponen muy emotivo, yo la canté hace poco en Chile, en el Movistar de Chile y lloré toda la canción, o sea, me tocan estas canciones porque es de la vida, hay mucha gente, pasamos por esos momentos en los cuales no sabemos cuándo sea el último trago con los amigos, cuándo sea el último abrazo y esos momentos como que los hacemos rápido sin tener como el conocimiento y tener el corazón listo ahí como para aprovechar a la gente, a los seres queridos. A toda mi gente un saludo muy especial, gracias por acompañarme en este hermoso lanzamiento de mi canción Sí Ya Me Voy, ya está disponible para todos ustedes, compártanla y espero que se identifiquen con cualquier historia de su vida. Eso, excelente. Gracias, está buena. Excelente la entrevista con Jesse, una canción increíble para que caigan y la pillen porque está muy pero muy buena. Estén pendientes de las redes sociales de mi gente porque por ahí después de esa entrevista puse a Jesse Uribe a cantar un rockcito y eso lo cantó súper chistoso. Yo creo que va a ser un buen contenido para que lo pillen y estén pendientes obviamente de las redes de mi gente. Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales. Ustedes no se muevan, ya regresamos. Esto es en Podcast Palabras. O hago un casting y tengo el nervio de si me van a seleccionar o no. Claro. Es decir, lo que pasa es que uno los ve como los rock stars, así inalcanzables. ¿Visto? ¿Cómo nos viene así? Detrás de cada papel hay... Familia y amigos de mi gente, 3.0, en este momento estoy como en una dimensión. Me siento en los 2000, me siento en la juventud. De hecho, me siento ya rejuvenecida en este momento, me siento jovial, me siento feliz. Y además con la compañía que tengo en este momento, Juan Palau, bienvenido a mi gente, 3.0. Te extrañamos. Tú sabes que te adoramos. Por allá, bienvenido. 14 países que te dan la bienvenida en este momento. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi Dani. ¿Cómo estoy? Feliz, feliz de verte aquí. Feliz que hayas venido a este mundo, Palau, al universo Palau. De vuelta a los 2000 y contento de estar aquí en casa, en mi gente. Claro que sí. Estamos de lanzamiento y un éxito. Oigan, 5 días publicado este video y está haciendo el boom en las redes sociales para que usted vaya y lo vea de principio a fin y se transporte también en este universo de los 2000 de volver a recordar los clásicos. Pero ya sabemos, de pronto si no nos dedicáramos a la música, de pronto al teatismo. Pero gracias a Dios estamos en la industria de la música, que es el camino que Juan Palau sí o sí tiene que seguir de por día para seguir dándonos éxitos. Y ahora nos trae Sexo y Ya. Solo Sexo y Ya. Ya, pero ok, muchas preguntas. Ok, me encanta, me encanta. Yo sé que la gente aquí tiene curiosidad y dice, Juan Palau, ¿lo han tomado de solo Sexo y Ya? ¿O qué? La verdad. Es que... ¿Eso fue historia tuya? ¿Fue de tus amigos? Fue mía y fue compartida. Ok. Fue como todo el parche que estaba y como que lo vivimos. Como que llegó al tema y dijimos, parche, a mí me pasó y como que a mí también. Y para los hombres que a veces tenemos el ego y andamos con el pecho tan inflado, señores, ustedes también se los pueden comer y decirles, chao, hasta luego, a dormir. Y pasa, que uno después de una noche de pasión, uno termina ilusionado, encarretadito, uno dice, hey, pero uno cree que no pasó nada. Uno dice, ¿qué va papi? La tengo aquí. Ajá. La tengo aquí. Y uno la sigue buscando y cuando ella de pronto deja de contestar, uno siente el baldo abajo y uno dice, me enamoré, me enamoré. Y ella solo quería Sexo y Ya y uno se enamoró, así que no crean, señores, que son ustedes las que la hacen. Ellas también están en todo su derecho de querer solo Sexo y Ya. Eso es cierto. Bueno, la cura número uno, paso número uno, es escuchar esta canción, por supuesto. Y paso número dos, Juan Palau, ¿cuál es la cura? O sea, uno escuchó ya esta canción y uno dice, bueno, ¿cómo salgo de aquí si estoy tragado, enamorado y tengo la tusa de que solamente fue Sexo y Ya? ¿Solo Sexo y Ya? Bueno, lo que tú dices, primero descargue Sexo y Ya en su playlist, ya, en todo lado está disponible. Segundo, sigue escuchando Sexo y Ya porque pasar esa tusa es duro, duro, duro. Aguantar tiempo al tiempo, ¿no? Creo que es tiempo al tiempo, paciencia. Me encanta. Usted también para que pase la tusa, para que pase ese momento en donde uno está enganchado en una relación que no se va a dar porque era Sexo y Ya, escúchela ya mismo es disponible en todas las plataformas. Mi Juan Palau, un saludo a toda mi gente 3.0. ¿Qué pasa familia de mi gente 3.0? Yo soy Juan Palau, todo el mundo va a escuchar Sexo y Ya. Besitos. Dios los bendiga. Sexo y Ya, cosas que claramente a mí no me pasan ni con amor ni sin amor. ¿Pero por qué te ríes, Daniela Conde? Dios mío. Jesús, no me hagas hablar. No. ¿Por qué? Juan Palau, te auguramos lo mejor con este temazo tan bueno. Este tema es muy talentoso y excesivamente paisa, ¿o qué, Dani? Sí, me encanta. Juan Palau, un besito para ti. Tú sabes que te amamos. Esta canción es un boom, como ya lo dije ahí también en la entrevista. No se la pierda. Si usted también lo tomaron como Sexo y Ya, o si usted le gusta tomar como Sexo y Ya, dedíquela, cántela y agréguela a la playlist. Bueno, regresando aquí un poquito al jueves de Podcast Palabras, tenemos el pasado, hemos abierto este baúl de los recuerdos, hemos hablado un poquito de lo que vivimos y aún nos falta, mi Ana. ¿Qué falta? Aún tenemos por ahí un TVT, el TVT oficial. ¿Un TVT? Sí, hay otro TVT porque hoy es jueves del TVT, así que vamos a ver un pedacito de este video y obviamente sus opiniones en redes sociales y nos vas a contar sobre este clip. Es que esto es una peluquería y una muchacha me hizo una cita aquí para manos y piezas que se llama Gloria y no me llega desde las tres y media. ¿Tú puedes creer eso? Oye, porque yo entiendo que me van a meter la coba con media hora de tráfico, pero tres horas y media de tráfico, ni que viniera de Valencia. ¿Y tú en Cibilita? ¿Ah? ¡Sua! Yo solo tengo para decir que Ana por favor haga el reto Suaz aquí porque eso está increíble, eso fue hace 11 años y ella, vea, recochando la gente telefónica. Todos tenemos un pasado, Daniela. Todos tenemos un pasado. Me encanta. Lo bueno de mi pasado, más pasado antes de ese, es que no había celulares. Ah. Pero que iba celulares, cámara, radio, toda vaina, o sea que ahí estoy fregando. Pero esa recochita telefónica, ¿qué? Ay, mi amor, uno no maduró, uno no maduró a tiempo. Me encanta. De lunes a jueves, mamá gallo. ¿Recuerdan? Era muy famoso en Miami el vacilón de la mañana. Correcto. ¡Wow! Era re fanático. Dije, aló, sí, ese llamaban a una persona que pintaba. Aló, sí, ¿usted es el pintor? Sí. Y le ponían, píntame. Y después otra vez, hola, pero sí estamos hablando con el pintor. Sí, sí, yo soy el pintor. Píntame. En mi pueblo diría, uno sí sale barato, chico. Uno sí sale, con tonterías uno se divierte, más o menos. Uy, no, pero eso está buenísimo. Tenemos que hacer un podcast así con Ana. El reto suave es lo máximo. ¿Y usted, Melita? Dime. No, no, no caí. No puede ser. No, me encanta, yo quiero eso, quiero hacer reto. Dani está re preparada. No, ya está, pero pila. Ahora mi hija me lo hace a mí. Me lo hace. Tiene 12 años. Me dice, mamá, ¿sale? Y yo, ah, suave. Qué vergüenza. En la cosa hacíamos algo diferente como... Ah, a ver, pero eso es un poquito más escatológico. Sí. Suave más suave, así como más princesita. Sí, Ana. Mira, Ana, de verdad ver el pasado, como que uno recuerda tantas cosas. Y te quiero preguntar, en medio de todos esos recuerdos que te llegan, ¿hay algo que tú quisieras borrar del pasado? Como un pasado oscuro que tú digas, uy, de verdad. Porque estamos hablando de un pasado que nos reímos, pero es maravilloso. Claro. Verte en la radio, pero de pronto una etapa de tu vida que dijiste, esta me la hubiera saltado. Quizás hay lecciones que yo he hecho en amistades que... Ah, cagada. Que sí, que hubiese hecho, ay, ¿para qué perdí tiempo aquí? ¿Sabes? Sobre todo ahora que valoro tanto el tiempo. Sí. ¿Qué? Ahora... ¿Qué vas a decir? Este fue como el momento trágico, como que amizades bailas, amizades que no estuvieron también. Ajá. Ahora hablemos de un momento humilde que hayas tenido. Humilde. Como un momento vergonzoso, como un manco... Diana, así como cuando uno niega un... ¿Un ex? Como que... No, no, no. Algo que te mantenga humilde. Te tengo un momento horrible. Dilo, dilo. Mira, yo estaba en Venezuela con un novio con el que me iba malísimo. Además era un chulo, chulo en Venezuela el que te quita plata. ¡Ay, no! Y el tipo que me dijo que una prueba de amor no era acostarme con él ni nada. Que una prueba de amor con él era que yo le diera la firma en mi cuenta de banco. ¡Qué! Que lo mantenga. ¿Qué? Que gracias a Dios no ocurrió, porque uno es bruta pero no tanto. Entonces, bueno, malísimo nosotros, la relación terrible. Y él la mejor forma que encontró para tratar de que las cosas mejoraran es que fuimos a un concierto de un artista súper conocido de Venezuela que es Ilan Chester. ¡Ay, no! Cállate que no, no, no. No me digas. Sí, sí te digo. Y de repente yo... Mira, mira, es que este cuento demasiado bueno. ¡Dios mío! Estábamos en una mesa redonda. ¡Sí, sí, sí! Y llega una pareja, se monta y el hombre le pide matrimonio a la chica. ¡Sí, sí! Era como el cantante era cómplice. Y yo empiezo yo... ¡Bestia! ¡Qué cursi! ¡Qué ridiculeza esta vaina! ¿Cómo van a montarse a pedir matrimonio? ¡No! Y de repente empiezo a mirar hacia el lado de ellos. ¿Y dónde está este tipo? Bueno, mi novio, ¿no? ¿Y dónde está? No lo veo. Y de repente lo veo montado en la tarima. ¡No! ¿Y tú enseguida lo sospechaste? Me iba a morir. ¡Ja, ja, ja! Y en abajo de la mesa. Empecé a llamarte. ¡Jesús, ¿dónde estás? ¡Jesús! Hermano, ese señor se paró, me pidió matrimonio delante... Bueno, del Movistar Arena. O sea, una cosa así gigantesca. Y yo me monté, obviamente, porque el cantante era amigo mío. Yo lo he entrevistado. Por salir del show dijiste que sí, me imagino. No, obvio, tocaba, tocaba. Claro, tocaba y tocaba. Pero el tema es que cuando me voy bajando de la tarima, el público empieza... ¡No le contestaste! ¡Oh! Y es verdad, yo no le había contestado porque... Y claro, me acerqué al micrófono del cantante y... ¡Que sí, sapos! ¡Sí, sí! Entonces, mire, hermano, en la casa recogiendo maletas así en bolsas negras, metiendo la ropa. ¡Chao, pescado! ¡No! Oye, tocaba decir, sí, claro que sí. O sea, claro, y el man como estaba perdido, ya el man se sentía... Pero claro, no había que hacer. Entonces, una amiga cuando lo maleteé... ¿Aquí se dice maletear? No. Cuando botas a alguien de tu casa... Ah, ok, ok. No, lo botas, lo echas. Lo echas. Pero entonces, claro, ella decía que yo soy tan ordenada que yo no le metí la ropa en bolsas negras así, y sabe que ¡pah! Sino que le doblé la ropa y se le metió su maletica. Sí, eso es muy tierno. ¡Qué cuchi, ¿verdad? Sí, muy cool. No, es que además, ¿dónde hubiera dicho que sí? ¿Cómo te hubiera salido esa boda? ¡Calla! El anillo, pagar todo. ¡Paga todo! Uy, hermano sacó anillo, a todas estas sacó anillo en la tarina. Pero, pero con crédito, ¿no? O sea, obviamente. ¡Para este no! ¡Para este no! A nombre de... A nombre de... No había comprado yo. La había comprado yo. La había comprado yo la niña. Bueno, eso me encanta. De verdad, el pasado, los momentos humildes, lo que más disfruto. Pero también disfruto de la actualidad de los estrenos. Así que llegó el momento de hablar de un monólogo que usted no se puede perder y que ya en la vuelta de la esquina está disponible. Antes vamos a ver un pequeño clip y ya hablamos del estreno. ¡Cincuenta! 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 ¡Sábado 24 de agosto! O sea, ya, miana! ¡Ya! Y esto es un warning, esto es una advertencia, esto no es para cincuentones. ¡Que lo es! Pero no crean que ustedes dos no tienen que ir Antes tenemos que ir Ustedes tienen que ir, sobre todo ustedes tienen que ir Porque esto funciona como una advertencia A lo que se viene Mira lo que te viene Mira cómo te puedes salvar Mira de lo que te puedes librar Mira cómo puedes aprovechar el tiempo Mira cómo puedes poner límites Mira cómo puedes no malgastar el tiempo Por eso te decía hace un momento lo del tiempo Para mí, esas amistades que escogí mal Y que perdí tiempo con ellas No es tanto por esas personas Ya esas personas se fueron y no están Yo siempre he dicho que cuando yo esté a 100.000 hechos de muerte Empezaré a pensar en las películas malas que vi En la música mala que escuché Y qué coño, cómo yo empleé Cómo empleé tanto tiempo En cosas que no valieron la pena Entonces bueno, 50 va un poco de eso De entender que no hay que llegar A los 50 para despertar Yo siento ahorita que tengo el cuerpo de 50 El espejo me lo recuerda todo el rato Pero tengo la mente de 30 El cuerpo de 50 Si el cuerpo de 50 Ustedes la están viendo Por favor esa mujer es perfecta Pero espere mami Espere que le explico Las cosas están en su lugar Es verdad Pero El cuerpo de 20 es otra cosa Lo sabemos todas El cuerpo de 20 Ya uno no ve nada Es verdad Sí Pero que de lejos ves clarito a los pendejos Viana Yo no veo Yo no veo Yo tengo asismatismo y miopía No veo nada Pero ahorita Cuando llegues a los 50 Vas a ver perfecto Porque te lo digo a cualquier oftalmólogo ¿Sí? Se revierte Y yo que era 20-20 Que veía perfecto Yo tengo una teoría De que a los 40 años Tú soplas la velita Y el humo Le pones ciega ya de una Y ahí no ve más nada Viana Tengo algo que decirte Es una admiración aquí Hablo por 14 países Me arrodillo Porque sé que un monólogo Es un reto enorme en escena Y te quiero preguntar Por el reto más grande ¿A qué voy? Sé que en un monólogo Pues tienes que mantener Esa energía arriba Y la conexión con el público Y es muy difícil Porque el ser humano Hasta el actor No está acostumbrado a los silencios Pero a veces es necesario Para recobrar aire Es que estás sola Estás sola en escena ¿Te das cuenta? Este monólogo Ahora ¿Qué función vamos? Aquí está Juan Carlos Martín Mi socio y mi productor ¿Qué función? 34 Esta función del sábado Es la 34 ¿Sí? Y ahora Es que yo lo estoy disfrutando Imagínate O sea, ahora Es que yo Salgo de lo que tú me preguntabas Al principio Del nervio y la cosa Obviamente sales con el nervio Y la cosa Pero Llega un momento Donde distiendes De tal manera Que empiezas como A masticar cada palabra A respetar los silencios Que eso me pasa mucho ahorita O sea, ahora Yo lanzo Uno de los chistes Y espero Antes yo lanzaba el chiste Y seguía para otro Sí, uno se asusta Y yo decía No, deja que la vaina respire Deja que la gente digiera Porque a veces Incluso está sobreestimando Al espectador Ya va Total El espectador está ahí Recibiendo una cantidad De información Y tú tienes que dejar Lo que dijera ¿Sabes? Entonces ahora mismo Es que yo siento Hombre, ahorita está en un lugar El monólogo Donde Bueno, como todo Me hubiera gustado Que la primera función Fuera como la de este sábado Ay, me encanta Pero bueno Todo tiene su ciclo Todo tiene su proceso Exactamente Mira, no quiero No quiero obviamente Arruinar Ni mucho menos Decir de más Pero una pequeña sinopsis Sabemos que este personaje Es como una venta de garage ¿Qué es lo que va a pasar? Es una venta de garage A ver El personaje que yo interpreto Se llama Carlota Es una mujer Que a los 50 años Tiene un despertar Porque se da cuenta Que si no pone límites Y no deja de victimizarse Va a seguir echándole la culpa A otros De sus De su vida Básicamente Y ella ha estado Durante muchos años Responsabilizando a su madre Y a su ex marido De lo que es ella Ni siquiera de lo que le pasa De lo que es Y ocurren ciertos eventos En su vida Que le permiten Despertar Y empieza a contarlo ¿Qué es lo que pasa? Y por qué es una venta de garage Porque el día que transcurre La obra Es el día De su cumpleaños Número 50 Ella va a casa de su madre Que murió hace 5 años Y empieza a vender Las piezas De lo que fue Su casa de infancia Y claro Empieza a contarnos La historia A través de esas piezas Una lámpara Una pieza De cerámica Una olla Un sofá Un cuadro Entonces claro Como cada cosa De esa casa Tiene una historia Un valor Un significado Indira Páez Que es la escritora Logra sacarle la punta A todo esto Hermoso Y Alvida Abreu Que es el director Hombre Lo puso en escena De una forma Que tú dices Ok gracias por este momento Que estoy entendiendo esta historia A través de esta cantidad De elementos Los productores Son los únicos Que no agradecen Que haya tantos elementos Porque los tienen que buscar Eso es lo único Pero de resto La gente sale contenta La gente sale agradecida Como yo siempre digo Me alegro una vez Que una amiga me dijo Oye Ana Salí de esta obra Muerte a la risa Pero con el rima El regalo Esa sensación de llanto Con risa Con reflexión Con un mezclote importante ¿Y cuánto tiempo dura? Una hora Una hora Una hora Una hora Diez Imagínate Una hora en escenario Eso es una vida Te lo juro Claro Te admiro demasiado ¿Verdad? Quiero verla Ah bueno Eso iba Mírame cuando me veas Por supuesto Por favor Ambos invitadísimos Todo el equipo Todo el mundo invitado Y los que están viendo Por acá también Listo Excelente Mi queridísima Ana Gracias por esa invitación Créeme que no la vamos a desaprovechar Tenemos canción de la semana Vamos a ver con qué Nos trae la producción De esta semana Cuál es el palazo De la semana Suéltanlo ahí A ver qué es lo que es Oye qué buena canción Me llevó un poco como A ese 99, 2000 Cuando la música cambió tanto Y tiene bastantes elementos chéveres Qué tremenda canción Dani Cómo la ves ahí Excelente Tú eres fanática ¿no? No claro New Woman Ya mismo en YouTube Escúchela Agréguela a la playlist Mejor dicho No se la pierda Es increíble Y no solamente El ritmo La letra Sino que también Este estilo ¿cierto? Es como muy Está lleno Lleno de imágenes De colores Mejor dicho La va a romper seguramente Bueno y hablando Un poquito De lo que no tenemos Que perdernos Hablando un poquito Del arte Que yo siento Que respetando Todo el arte Que existe en el mundo Siento que el presencial Es el más complicado El más de admirar Porque solamente Ocurre una vez Tú dices Llevas 34 funciones Sí Y todas son diferentes Todas Todas son diferentes Por eso usted No se puede perder Este sábado Estar en el teatro Ya mismo Viendo este monólogo Para que se ría Para que llore Para por qué no Prevenir lo que va a venir Y también Les cuento Que tenemos Hablando de lo presencial De lo en vivo El cine y la música Se mezclan En el cine concierto Usted no se pierda Tener a Alan Ramírez Ciro Quiñones En vivo En vivo y en directo En la comodidad De las salas De Royal Films Usted va a tener A su artista Ahí cerquita En un concierto Prima No se lo pierda El cine concierto Va a estar Pero buenísimo 31 de agosto Es que eso ya se vino Eso ya Lo venimos promocionando Desde hace rato Va a estar supremamente Chévere Tener al artista Ahí súper cerquita Eso se va a sentir Muy pero muy chévere Y como siempre Royal Films Innovando con todas Las vainas bacanas Que hacemos aquí A mí me encanta eso Me parece súper chévere Mi queridísima Ana Fue un placer tenerte por acá Redes sociales Avisos parroquiales Toda la información Que quieras soltar En estos momentos Arroba Ana María Simón Es mi Instagram Es mi YouTube Es mi Twitter Es mi ex Es mi todo Todo por ahí Ana María Simón Y en AnaMariaSimón.com Consiguen las entradas Para este sábado 24 Acá en Bogotá Parse Vamos a conocernos Eso Me encanta Por favor No se pierdan Estar en el teatro Seguí en las redes sociales Por supuesto Y el cine concierto Millizos Arroba Daniela Con de actriz Así me encuentran En redes sociales Y por supuesto Arroba mi gente 3.0 Para que usted se conecte Opine Comente Pregunte Para el próximo podcast Que nos vemos el jueves No siendo más Millizos Tus redes sociales Mi gente bella Arroba Yesho Para que estemos En constante comunicación Con todos nuestros invitados Nuestros temas Lo que quieran opinar Ustedes ya saben En la jugada Esto es En podcast Palabras Nos vemos la próxima Royal Films Celebra 50 años Lanzando la casa Por la ventana En un único evento Donde podrás vivir Una experiencia cercana A nuestros artistas Este 31 de agosto En el centro de eventos De la Autopista Sur Con alquilados Banda MV Ciro Quiñones Que regaladas a la escala Y Alan Ramírez Ella quiere pasarla bien No quiere pensar en ella Compra tu boleta En www.taquillalive.com Y no te pierdas Este momento histórico Royal Films 50 años Marcando historia En el cine Para un casting O hago un casting Tengo el nervio Si me vas a seleccionar O no Es decir Lo que dicen Uno los ve como Unos rockstars Así inalcanzables Detrás de cada papel Ahí Y no te pierdas